¡La censura de los monos! ¡Ellos la detuvieron! Es cierto, la historia es muy violenta. Donald se desliza por las vías de una montaña rusa. Y se estampa en una galería de tiros. Se tambalea con los autos chocadores. Y choca con una casa llena de espejos. Y al final ni siquiera está herido. Es cierto, al menos podría tener algunos huesos rotos. O peor. ¿Quieren que Donald aparezca con los huesos rotos o peor? ¡Claro que no! No sería apropiado. Sugerimos que Donald use un casco protector. Y almohadillas. Y un salvavidas. Y desháganse de esos horribles efectos de choques y golpes. Preferimos los efectos cómicos.